Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor, olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo faltan un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo faltan un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando su llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra la persona equivocada Yo te digo por favor, aguanta un poco Ten paciencia, no le des otra piedrada Oh no, no volveré a ladrarte No volveré a ladrarte Si te molesta Si te molesta Solo faltan un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo faltan un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta No volveré a cantarte No volveré a cantarte